Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que todos estén muy bien. Oigan, no se imaginan, he intentado grabarles este video un millón de veces, pero están en construcción aquí al ladito y el ruido que hacen durante todo el día es impresionante. Pero creo que ya por fin se fueron para la casa, así que ya me puedo sentar a grabarles en paz. Lo que sí les pude grabar fue el tutorial de este maquillaje para Instagram, que ese ya debe estar publicado o si no pronto lo va a estar. Pero bueno, volvamos al video del día de hoy. Y básicamente hoy quiero mostrarles algunos productos que desafortunadamente no me funcionaron como yo lo esperaba. Ustedes saben que yo estoy constantemente probando diferentes productos, hay algunas cosas que las compro yo misma, otras cosas que me las envían las marcas y hay otras que me llegan en cajitas de suscripción. Obviamente hay muchas cosas que me terminan gustando y yo siempre se los dejo saber, pero también hay cosas que de pronto no pasaron la prueba o por lo menos no para mí, así que hoy también quiero mostrarles cuáles fueron esos productos. Eso sí, quiero hacer el disclaimer, que estos son opiniones personales, todo lo que les voy a decir es con base a mi experiencia, así que el hecho de que a mí no me haya funcionado algún producto, no significa que a ustedes no les vaya a funcionar. Entonces bueno, vamos a comenzar y el primer producto que tengo para mostrarles es este de la marca La Roche Posay. Este es un bloqueador solar anti brillos, pero este es el que tiene color. Antes de comprar este, yo siempre había utilizado el normalito, el que no tiene color, y me parecía que hacía un buen trabajo. De pronto lo que no me gustaba es que tenía mucha fragancia y mi piel como tal no es sensible a eso, pero yo siento que, no sé, la fragancia es algo que sobra completamente en todos los productos de cuidado de la piel. Yo la verdad no entiendo por qué la incluyen, supongo que es para mejorar la experiencia al utilizar el producto, pero para mí eso no me parece suficiente razón, pero bueno, no sé. Con este producto, que es el que sí tiene color, también tiene la misma fragancia, eso me lo esperaba, pero el problema es que, no sé, yo pensaba que iba a ser como de colorcito para que no se viera blanco, pero esto se ve como si fuera una base que nunca se va a difuminar bien. Hasta donde yo tengo entendido, este producto no viene en diferentes tonos, este es el único que hay, y a mí para este momento ya me queda demasiado oscuro. Y no sé, es algo que intenté aplicarme con cualquier tipo de herramienta. Obviamente comencé con los dedos, porque yo siempre me aplico el bloqueador solar con las manos, pero sentía que se veía súper parchudo, se veía súper feo. Luego intenté también con una esponja, con una brocha, porque pensé que de pronto era más como una base, pero se veía también fatal, en verdad no se difumina nada bien. O sea, se ve tan mal en la piel, que en verdad cada vez que me lo ponía, mi novio se quedaba mirándome como, ¿qué base te pusiste? O sea, se te veía horrible. Y eso para mí ya dice demasiado, porque era literal, cada vez que me ponía este producto, siempre me lo decía. Y bueno, aparte de eso, lo otro que no me gustó, es que si yo intentaba maquillarme encima de este producto, también se veía súper feo, porque se empezaba como a pelar, y se empezaba a caer el producto. Entonces, no sé, en cuanto a protector solar con color, creo que esta no es la mejor opción. He escuchado que los de East Dean son bastante buenos, y bueno, si ustedes tienen otra recomendación, también déjenmela saber en la parte de abajo, porque para esos días en los que no quiero maquillarme, siento que un buen protector solar con color puede ser una buena opción. Pero este sí, como que no me gustó. Bueno, seguimos con productos de maquillaje. Aquí tenemos el Milk Hydrogrip Primer. Y yo compré la versión mini, menos mal, porque cuando salió este producto, o la gente lo amaba, o la gente lo odiaba. Y yo no sabía en qué categoría iba a caer yo, así que mejor compré la versión mini. Y resultó que en realidad no me gustó mucho. A mí todos los primers me gusta probarlos aplicándolos solamente en la mitad del rostro, y mirando qué pasa a lo largo del día. Al aplicarlo, sí, definitivamente se siente bastante pegajoso, pero honestamente yo no vi ninguna diferencia en cuanto a duración del maquillaje. Sentí que me daba lo mismo utilizarlo o no. Pero además de eso, también siento que este primer me brotó la cara. Creo que una vez yo se los mostré por Instagram, que curiosamente me lo puse el día anterior únicamente en un lado, y el otro día ya me empezaron a salir granitos solamente en ese lado de la cara. Entonces, no sé, pudo haber sido coincidencia, pero no me quiero volver a arriesgar, entonces no. Bueno, el siguiente producto lo vieron en algún video de primeras impresiones, y me dolió un montón que no me haya gustado. Es esta base de Hourglass. Me da rabia también que no caí en cuenta de devolver la base. Pero bueno, el punto es que después de ese video, intenté probarla muchísimas veces de diferentes formas. Me di cuenta que la única forma en la que se ve medio bien, o por lo menos en mi piel, es aplicando ya sea una crema o un primer, pero muy, muy hidratante, que sea bien pesado. Porque si no, se empiezan a crear algunos parches, sobre todo aquí en la parte de la frente y aquí en la parte de la mejilla. Y eso a mí se me hace muy raro porque yo no tengo piel seca. Pero bueno, ahí medio la hice funcionar. De todas formas, no es una base que yo diga como, uy, me encanta cómo se me ve la piel. No, la verdad que no. Me la he puesto como en la mitad del rostro, comparándola con otras de alta cobertura que tengo. Y esta se ve un poquito más pesada, entonces no sé. También considerando el precio, porque esas son cosas que uno también analiza, es una base muy costosa que no creo que vuelva a comprar. Bueno, seguimos con este corrector, que todavía no he logrado que me funcione. Este es el Boeing Cakeless Concealer de Benefit. Y yo lo compré en el tono número 3. Honestamente, no sé si es por eso que no me ha gustado, porque me queda un tris muy claro. Pero no sé, o sea, siento que la parte de aquí debajo de los ojos se me ve supremamente seca cuando utilizo este corrector. He intentado aplicármelo después de hidratar muy bien la zona, pero aún así, no sé, siento que no me gusta. Siento que la piel se ve muy seca. Y también se me hace súper extraño, porque he visto personas con piel seca que les encanta este corrector. Aunque también he visto muchas personas que también les gusta el de Colourpop, el primerito que sacaron. Y a mí ese también me parece que me deja la zona muy seca. Entonces, no sé, creo que este lo voy a terminar regalando. No sé si en algún momento compré un tono un poco más oscuro, como para comprobar mi teoría. Pero por lo pronto no me ha gustado mucho. Si ustedes sí lo han probado, me gustaría que me dejen saber en la parte de abajo qué tal les ha parecido, cómo les ha ido, porque sí, a mí la verdad que no me funcionó. Bueno, el siguiente producto es este polvo suelto de la marca Becca. Este es el Hydro Mist Set and Refresh Powder. Y no sé, o sea, este producto está formulado con creo que es el 50% de agua. Y yo recuerdo la primera vez que lo probé, o sea, uno lo coge con una brocha y se siente mojado en la piel. Incluso la brocha queda un poco húmeda. Entonces creo que fue más por eso que me llamó tanto la atención. Pero ya después probándolo bien, sellando el rostro, sentía que me dejaba el maquillaje supremamente pesado. Se veía muy cargado, muy polvoso. Y además de eso, aunque uno no lo deja abierto, siento que igual el agua se empieza a evaporar con el tiempo. Entonces, sobre todo para mí, que yo utilizo varios polvos sueltos, siento que ya el efecto no es el mismo. Así que no sé, las veces que lo utilicé, en verdad no me gustó cómo me dejó el maquillaje. Bueno, y el último producto de maquillaje es este primer para las pestañas. Este es de la marca Marc Jacobs. Yo lo compré en algún evento de descuentos desde fuera, menos mal. Y no sé, esto es una cuestión más como mía, pero yo siento que los primers para pestañas es un paso que sobra completamente en mi rutina de maquillaje. Se supone que esto hace que tu rímel normal se vea muchísimo mejor, pero no sé, yo siento que más que comprar un primer, es cuestión de encontrar un rímel que les funcione. Las veces que lo aplicaba debajo de un rímel que solamente daba longitud, sentía que sí se sentía un poco el cambio, porque me daba más volumen. Pero cuando lo utilizaba con productos, como por ejemplo la Total Temptation de Maybelline, que ustedes saben que es de mis favoritas, en serio que no veía ninguna diferencia. Hacía el ejercicio de utilizarlo solamente en un ojo para comparar y la verdad que se veían igualitos ambos lados. Entonces, no sé, creo que al final es un paso completamente innecesario. Y así sea un primer de marca de farmacia, creo que no justifica la inversión. Bueno, y ya las últimas dos cosas que quiero mencionarles son herramientas. Lo primero es esta brocha, esta es de la marca SP Pro, esta es una marca colombiana, y como tal, esta brocha venía en un kit súper grande con muchas otras brochas. Las otras las terminé regalando y solamente me quedé con esta que es tipo mofeta, porque tenía ganas de comprarme una para aplicar el rubor. Entonces, no sé cómo serán las otras brochas, pero esta en particular no me gustó ni un poquito. Siento que no es lo suficientemente suave, pero además de eso, creo que lo que menos me gustó es que se le caen los pelitos demasiado. Siempre que la lavo sagrado, se le caen algunos y a veces incluso me quedan como algunos volando sobre la piel cuando me aplico el maquillaje. Entonces, sí, la verdad que esta brocha no me gustó mucho. Después compré otra que es de la marca Makeup Forever y esa la verdad que se siente completamente la diferencia. Miren, ahí ya se le están cayendo otra vez todos los pelitos. Pero sí, esta me decepcionó un poco. Siento que en cuanto a brochas de marcas colombianas, la única que yo conozco que tenga buena calidad son las brochas de Atenea, pero no sé, no conozco otras marcas. Si ustedes saben, les agradezco que me dejen saber en la parte de abajo porque sí quiero buscar a ver qué otras marcas hay. Y ya el último producto podrá ser una sorpresa para muchos de ustedes, pero es la esponjita de la marca Morphe. Esta ya la compré hace bastante tiempo. Yo recuerdo que estaba buscando alternativas más económicas para la Beauty Blender. Había probado la de Real Techniques, pero esa se me llenó de hongos. Dos que tuve les pasó exactamente lo mismo. Compré también la de L'Oreal, esa me gustó muchísimo. Y también compré esta de acá. Creo que a la persona que le vi que le gustaba muchísimo era a Jaclyn Hill, si no estoy mal. Pero bueno, el punto es que me llevé una sorpresa. No estoy diciendo que esta esponja sea lo peor del mundo, pero para mi gusto es muy dura. Una de las esponjas que más me gustan a mí, y disculparán que está un poco sucia, pero la utilicé el día de hoy, es la esponja de Elf. Y a comparación de esta, o sea, en verdad uno les hace así, y esta es mucho más suavecita, esta es demasiado dura. Y cada vez que me aplicaba la base o algún producto en la piel, sentía que me estaba pegando, literalmente. Yo sé que hay esponjas de estas que de pronto al comienzo son así duras, y ya después con el tiempo se empiezan a poner más suaves. Pero sabiendo que ya vienen esponjas como estas, que ya son suavecitas desde el primer día, además que son más económicas, creo que no justificó volver a comprar esta de acá. Yo creo que lo que más le gusta a la gente a veces es de pronto la forma, porque siento que eso les permite hacer el baking aquí en esta parte. Pero ustedes han visto como yo me maquillo y yo nunca hago nada de eso, entonces esta no es una esponjita para mí. Y bueno chicos, con eso llegamos al final de este video. Espero que de alguna u otra forma esto les haya servido. Yo sé que este video puede parecer un poquito negativo, pero pues la verdad es que no todos los productos que sacan las marcas nos van a gustar, nos van a funcionar. Cada uno tiene gustos y necesidades completamente diferentes. Pero si les gustó este video, los invito a regalarme sus manitos arriba para yo saber que sí les gustó. Y si aún no lo han hecho, también los invito a que se suscriban en la parte de abajo activando la campanita de notificaciones para que no se vuelvan a perder ningún video. Y también me muero de la intriga por saber si ustedes han probado alguno de estos productos. Si es así, por favor déjenme saber en la parte de abajo cuál fue su experiencia o si de pronto ustedes sienten que hay algún producto del que todo el mundo habla maravillas, pero a ustedes como que no les funciona. Entonces también déjenme saber sus experiencias en la parte de abajo. Y pues ya no siendo más, les mando un beso gigante y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Gracias por ver el video.